Mi botellita de alcohol No te me termines por favor Ya no tengo más fuerzas Para seguir luchando Fora Producciones Internacional Se complace en presentar A su artista exclusivo Su curiaquita del Perú Karina Karina Ramos Y los pilatas delante Eres mi bendición Eres mi maldición De tanto quererte Ahí voy a enloquecer Mi botellita de alcohol no termine Mi botellita de licor no te cabe Estoy tomando Estoy tomando recordando Karina Karina Eres mi bendición Eres mi maldición Eres mi maldición De tanto quererte Ahí voy a enloquecer Mi botellita de alcohol no termine Mi botellita de licor no te cabe Estoy tomando Estoy tomando recordando Estoy tomando recordando Este amor Estoy tomando porque te he olvidado Te olvidaré Yo te olvidaré Te olvidaré Yo te olvidaré Esta es tu inspiración Nicole Ramos Siempre con ese sentimiento Una vez más y otra vez Puede ser un error Pero si se vuelve a repetir Eso ya es costumbre Una vez más y otra vez Puede ser un error Pero si se vuelve a repetir Eso ya es costumbre Toma, toma, toma tu cerveza Toma, toma, toma Toma tu chelita Toma, toma, toma Toma, toma, toma tu cerveza Salud, salud Toma, 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 toma tu cerveza Y siempre con el respaldo TH Récord Internacional ¡Abelito Banco! Karina Ramos ¡Abiolos! ¡Basly! Gracias por ver el video